Amparito, le voy a hacer unas preguntas rápidas y usted me contesta rápido. ¿Aborto, despenalización total del aborto sí o no? Sí. Con responsabilidad de las que abortan. ¿Me entiendes? Porque también a mí me parece que eso es una parte de la docencia muy importante. Cómo cuidarse para no tener que llegar al aborto. Pero si ya hay un aborto que es necesario y que tu salud está en riesgo y todo eso, me parece sí, totalmente. Me parece que uno es dueño de su cuerpo y que ajá, pero primero cuidarse. No es aceptar el aborto, sino cuídense y no queden embarazadas si no quieren tener bebés. ¿Verdad? ¿Creen el sexo solo por amor? ¿Solo por amor? No, de pronto una canita al aire bien sabrosa es buena. Sin que haya amor, el amor nace después de, a lo mejor ve esa canita al aire. A lo mejor ahí uno queda prendado y empieza a crecer el amor. Pero solo por amor no, porque entonces cómo hace uno para que mucho tiempo esperando uno para probar esa delicia, si te gusta o algo, hasta que nazca el amor. ¿Alguna vez, Amparo, y esta le pido permiso para que me deje preguntarle, por favor? Ay, Dios. Pero como ahora está tan abierto el mundo, usted sabe que las nuevas generaciones están muy abiertas en este tema de la sexualidad. Pero dicen que son muy abiertas, pero a la hora del té no son ninguna abierta. O sea, todo, son muy remilgados y muy remilgadas y mucha hipocresía y también estamos en un mundo muy hipócrita, dime. Pero le decía que estas generaciones sexuales en la sexualidad son muy abiertas. Le pregunto usted, ¿algún día tuvo amoríos con una persona de su mismo sexo? No. Me encantan los hombres, me encanta como huelen los hombres, me encanta como saben los hombres, me encanta como hablan los hombres, me encanta como te tratan los hombres. Hay muchos hombres en el mundo maravillosos que están esperando encontrar una mujer a quien querer. Entonces, mujeres, déjense querer, déjense conquistar. O sea, porque ahorita esa nueva generación que yo te digo que andan en esas muy mal, muy mal. No saben de lo que se pierden de tener una pareja al lado y crecer juntos y aprender juntos y conocer juntos y tantas cosas juntos. Es tan importante. Me parece que el amor es importante, pero déjense conquistar y déjense seducir que hay hombres maravillosos, pero porque ¿qué tal que el mundo puede expor miedo a los hombres y nos vuelvan todas que no quieren saber nada o asexuadas o si no misántricas porque eso es lo que pasa? ¿Me entiendes? O sea, las mujeres feministas muchas son misántricas. Entonces, para ellas es muy fácil decir no al piropo, pero a un piropo de una mujer si lo aceptan o si van a seducir a una mujer si lo aceptan. ¿Me entiendes? Yo lo digo porque yo vivo en ese medio y conozco mucha gente. Entonces, lo digo de corazón, lo digo con mucho respeto y lo digo sin ofender y sin ser sovia de nada. No soy sovia de nada, pero sí me parece que muchas mujeres feministas que están llevando el feminismo no a la igualdad, sino a hacer esa grieta, pues me parece que son misántricas. O sea, es lo mismo que el misógeno, el misógeno que no le gustan las mujeres. Estas son mujeres misántricas que detestan a los hombres por alguna experiencia que hayan tenido porque simplemente no les nace, pero entonces no hay que agredir. Sean felices con lo que quieran amar, pero entonces no estén tampoco trayendo violencia y desagrado y esta enemistad entre hombres y mujeres. O sea, no me parece bonito. Vivan los hombres, vivan las mujeres, vivan los de todos los géneros. Igual sean del género o el sexo que les guste y no dejan de ser mujeres o hombres. Así que no sé.